Bueno mi gente, vamos a darle cumplimiento a un reto que me pusieron hace deditas atrás. Mi gente, vamos a hacer el primer ensayo con un huevo. Vivo, aquí lo van a ver. Si yo me quedé pensando y este ya le iba a decir, ¿y usted qué tiene haciéndose mal día? Yo creo que quedó mejor. Bueno mi gente, aquí me voy a tragar el huevo después de los hijos míos, a mí me han pegado un baño. A ver, faltan dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡El Raku! ¡Considuo! ¡Ah! ¡Ya llegaron a volver a hacer! ¡Ah! 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 este nombre este día esto pues no me acuerdo pues la paciencia que no me gusta que me toquen Miren, Peter! Steven! Mi papá, últimamente vamos a cantar Tiene la cinta Tiene la cinta Miren, hombre Mestre Mestre ¡Muestre! ¡Steven! ¡No volvete serio, pues, a ver! La verdad es que es un malo. Pero es que... ¿Dónde ha porrido? ¡Muestre, dónde ha porrido! ¡Eh, pues, mira, a ver! A ver, a ver, yo miro dónde ha porrido. ¡Steven! ¡Ah, no, qué chingada! A ver... ¡Steven! ¡Ah! Lo estás tomando de... Sin baño. ¡Venga, bañala! ¡Ah! ¡Qué madre! Es que no le gusta que le toquen las de ti. ¿Y por qué? Te pones que a llorar y todo. Amor, ¿y por qué? ¡No, yo no me gusta! ¿Y por qué tu diagnóstico de hija? Dímelo, que me las apretes. ¡Ay, no! ¿Él va en serio, pues? ¡Ah! ¡Va a morir! ¿Por qué si yo se las toco, no le da rabia? ¡Ay, me toca aguantarme! ¡Ah! ¡Santiago! ¡Ah! ¡Para acá! ¡No se las van a apagar ustedes! ¡Muva!